El incremento puntual de la demanda de los servicios del cementerio a consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19 ha llevado al Ayuntamiento de Guadalajara a iniciar un procedimiento de urgencia para la construcción de 44 nuevas sepulturas en el patio 7 del recinto municipal. El alcalde Alberto Rojo ya ha firmado el decreto para que los trabajos presupuestados en más de 48.000 euros puedan iniciarse de inmediato con el objetivo de que las nuevas sepulturas estén listas lo antes posible. Además, el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo una reorganización del personal con cinco operarios más disponibles con el objetivo de que en los próximos días las inhumaciones puedan llevarse a cabo tanto en horario de mañana como en horario de tarde. El decreto del estado de alarma recoge medidas excepcionales relacionadas con la celebración de velatorios o con la asistencia de familiares y personas cercanas a los entierros que nunca podrán acceder a las 10 personas.